¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer un partido muy completo para poder sacar algo ahí? No, lo que haya hecho antes o lo que hayamos hecho no cuenta. Lo que cuenta son los jugadores y la plantilla que tienen ellos, los que siguen, los que están ahora y nosotros la plantilla que tenemos y los que estamos ahora. Hasta ahora contra el Barça no nos ha tocado jugar el primer partido, entonces es yo por lo menos la primera vez que juego el primer partido de liga contra ellos y sí que tenemos ganas de ver cómo estamos nosotros sobre todo y de intentar por lo menos darles guerra y estar en el partido hasta el final. No, igual es mejor ahora pero igual es mejor la última jornada donde ya no se han jugado nada o igual es mejor la semana anterior a final de la Champions o no sabes. No sabes, el calendario es así, hay que cogerlo así y ya está. Yo creo que ahora todos los equipos quizás no estemos tan rodados como podemos estar más adelante pero ya te digo, no se sabe. Ellos pueden tener un día malo en cualquier momento y el bueno también, entonces es cuestión de eso, de intentar que este no sea el bueno. Sí, bueno, al principio de semana tuve algún problema pero ya ayer a la tarde y hoy entra en lo normal y ya estoy recuperado ya totalmente. No creo que porque Íñigo Martínez sea baja tenga que entrenar mejor o tenga que tener más ilusión, yo creo que hemos hecho una pretemporada bastante completa, me ha tocado esta vez jugar bastantes partidos y me quedo con eso, está claro que no solo yo, yo creo que todos los compañeros que estamos ahí tenemos una ilusión tremenda de empezar la liga, de jugar contra el Barça, de iniciar otro año que queremos que sea bonito, entonces no porque haya más visionados o porque haya tocados o porque haya tarjetas o tal, yo creo que el primer partido hay que afrontarlo con ilusión, no solo yo, todos.